el cómic de batman apareció por primera vez en 1939 y fue publicado por DC comics el caballero oscuro era uno de los personajes originales de superhéroes aunque no tenía superpoderes batman dependía de la tecnología y sus habilidades para combatir el crimen a diferencia de todos los demás superhéroes que fueron modelados como perfectos y políticamente correctos batman siempre fue un personaje oscuro estaba plagado de sus propios demonios y siempre escondido detrás de su máscara así que la mayoría de la gente podría decir con seguridad que batman fue el primer verdadero superhéroe de noir sin embargo como batman dependía en gran medida de su equipo una de las partes más importantes de su atractivo era su auto le pusieron el nombre de batimóvil y era un artilugio extraordinario en todos los sentidos los batimóviles pueden disparar misiles tienen radar piloto automático y muchas otras características que facilitan la lucha contra el crimen en la ciudad de gotham pero sobre esto los batimóviles tienen un diseño único y extravagante como ningún otro que hayan creado en el mundo del automóvil aunque el batimóvil es un vehículo ficticio numerosos fabricantes han presentado autos de la vía real que podrían igualar su estilo único no todos eran modelos de producción algunos eran conceptos pero todos podrían ser un automóvil batimóvil en la vía real especialmente si los pintaban de negro así que aquí están los 10 autos que son batimóviles de la vía real buick y job podría decirse que el primer auto concepto en el mundo fue el buick y job de 1939 fue idea del famoso diseñador de general motors harley earl quien diseñó el auto para el circuito de espectáculos además lo diseñó para mostrar las tendencias futuras y las soluciones de diseño el white job era famoso por sus faros ocultos sus líneas suaves y su apariencia elegante sin embargo construyeron sobre un chasis de producción regular y con una transmisión estándar pero con un interior muy especial a diferencia de otros concept cars que eran puramente exposición el white job era un vehículo completamente funcional y de hecho harley earl lo condujo durante varios años y si miras el diseño estos primeros modelos buick 50 puedes ver el parecido con el concepto white job phantom corsair uno de los autos más locos que han producido es el phantom corsair que construyeron en 1938 fue idea de rost heinz de la fama de heinz ketchup era un entusiasta de los autos y un ingeniero aficionado quería crear un auto elegante y futurista utilizando un cord 810 como base y luego lo remato con un cuerpo único y aspecto asombroso la mayoría de la gente puede decir fácilmente que esta fue una creación exitosa el auto era rápido estable y tenía una innovadora atracción delantera la prensa automotriz y el público adoraban el auto por lo que rost heinz planeaba lanzar una producción a gran escala desafortunadamente murió un accidente de autos por lo que sus planes nunca se materializaron mons jet el creciente interés de los ricos compradores estadounidenses por los autos deportivos europeos a principios de los años 50 inspiró a algunos empresarios locales a producir altos de igual atractivo y rendimiento y uno de estos intentos fue el mons jet que el malman mons produjo era un conocido distribuidor californiano de autos usados minorista electrónica así que con la ayuda del famoso frank cortis produjo los 400 mons jets pero lo más importante fue uno de los primeros autos deportivos americanos todos los mons eran descapotables con numerosas características únicas también vinieron con una opción de motor v8 de kylak o lincoln desafortunadamente el mercado no estaba preparado para un auto deportivo americano caro y de producción limitada así que en un par de años dejaron de fabricar el mons jet lamentablemente de los aproximadamente 400 autos que construyeron sólo quedan unos 45 hoy en día gaylor gladiator los hermanos gaylor de chicago fundaron la gaylor motor company a principio de los años 1900 se suponía que iba a ser un productor de autos deportivos lujosos y hechos a medida para la clientela más rica del mundo los hermanos heredaron una fortuna por lo que querían invertir una gran parte de ella en una empresa automóviles bajo su propio nombre llamaron a su primer auto y único proyecto el gladiator debutó en 1955 en el salón del automóvil de parís causando un gran revuelo entre los entusiastas del automóvil el gaylor gladiator presenta un motor v8 chrysler hemi o cadillac de 300 caballos alcanzó una velocidad máxima de 193 kilómetros por hora y un tiempo de 8 segundos de 0 a 100 lo cual fue espectacular para los estándares del día curiosamente el auto tenía un ingenioso techo plegable automático y una gran cantidad de otras características de lujo que se adelantaron a su tiempo desafortunadamente el gladiator vino con un precio astronómico de 17 mil 500 dólares eso fue casi tres veces más que el precio de un cadillac más caro mercedes 540 k autobahn courier a finales de los años 30 mercedes producía modelos de la primera línea para los compradores más sofisticados del mundo con sus líneas de modelos 500 y 540 eran autos grandes pesados propulsados por un motor de 8 cilindros con un sobrealimentador de más de 160 caballos y en aquellos días ese era un número enorme la mayoría de los autos 500 y 540 k eran elegantes roadsters o cupés pero sólo un puñado eran fantásticos modelos de autobahn courier esos autos tenían una carrocería aerodinámica cerrada que era algo eficiente desde el punto de vista aerodinámico de hecho lo diseñaron para conducir a alta velocidad en esas autopistas alemanas recién construidas como el autobahn además pintaron cada courier de negro y con el capo largo y la parte trasera empicada los couriers eran batimóviles alemanes originales buick le saber concept car los primeros años 50 fueron una época de recuperación después de la segunda guerra mundial fue también cuando la industria comenzó a introducir nuevas formas y diseños y entonces el de saber concept car de 1951 llegó y lo cambio todo su exquisita elegancia su perfecta postura y sus avanzados detalles de estilo influirían en la industria durante los próximos 10 años desde los parachoques cromados hasta las aletas traseras de gran tamaño la siguiente década de detroit fue visible en un solo auto el diseño de jet finalmente había llegado y lo mostraron en ese modelo el de saber demostró ser un auto extremadamente influyente y no solo para buick sino para el resto de fabricantes de detroit pero lo mejor de todo es que el inmenso éxito este concept car mostró el camino para otras creaciones pronto pronto todas las marcas de automóviles en estados unidos tuvieron un auto de concepto en el circuito de exposiciones alfa romeo 8c 2900 en los años 30 alfa romeo producía principalmente autos de carreras con sólo unos pocos modelos de carretera con el deseo de aprovechar su éxito en las carreras alfa decidió presentar su motor de ocho cilindros de competición en una carrocería perfecta para gran turismo la idea era para clientes ricos que querían poder y aspecto de esta legendaria marca y así nació el 8c 2900 debutando en 1939 y producido por carrocería turín el alfa 8c 2900 sólo llegó en 10 ejemplares todos los autos tenían una unidad de 2,9 litros y 8 cilindros que producían 220 caballos tenían suspensión trasera independiente en todas partes con paneles hechos a mano y un interior muy personalizado no hace falta decir que hoy en día el 8c 2900 cuesta una fortuna que es algo que bruce wayne podría permitirse general motor firebird concepts aunque presentaron el primer pontiac firebird en 1967 general motors ya usó el nombre en cuatro populares concept cars a finales de los años 50 lo llamaron el gm firebird 1 al 4 y eran autos de exhibición con un estilo inspirado en los cohetes grandes aletas y equipo avanzado el primer firebird tenía un motor de reacción y era básicamente un avión sobre ruedas más tarde los autos eran un poco más convencionales pero seguían estando locos general motors comercializó todos los conceptos del firebird como los autos del futuro con numerosas características insensatas incluían un televisor en el salpicadero y frenos de tambor algunos historiadores de automóviles afirman que estos conceptos eran autos de fantasía que general motors nunca tuvo la intención de producir sólo sirviendo para llamar la atención de las multitudes en las exposiciones de automóviles bugatti tipo 57 atlantic el modelo bugatti de mayor éxito en carretera fue posiblemente el tipo 57 accionado por un motor recto de 8 cilindros venía con o sin sobrealimentador además tenía un chasis muy equilibrado y se presentaba en varias carreterías el tipo 57 fue el bugatti definitivo a finales de los años 30 sin embargo su versión más valiosa es el sublime tipo 57 atlantic bugatti solo fabricó cuatro esos fantásticos autos tres de los cuales son famosos el atlantic tenía un cuerpo especialmente diseñado con un diseño aerodinámico utilizaron materiales innovadores y lo remataron con un estilo inusual el tipo 57 atlantic es uno de los mejores ejemplos de un diseño extravagante inspirado en batman de finales de los años 30 cadillac cyclone cadillac introdujo muchos autos interesantes durante los años 50 pero el más memorable e influyente fue el cyclone de 1959 lo construyeron sobre un chasis acortado con una avanzada suspensión independiente en todo su perímetro y con un motor 390 v8 el cyclone era un auto funcional con un rendimiento mucho mejor que el modelo normal curiosamente supuestamente equiparon el cyclone con un radar que montaron en los conos delanteros lo diseñaron para detectar los vehículos en frente para llevar a los conductores a evitar un choque 70 años después y esta tecnología es casi común en todos los vehículos nuevos pero a finales de los años 50 era pura ciencia ficción y